hola buenos días en esta ocasión le voy a hablar un poco sobre el nuevo tema que nos falta discutir en esta unidad se trata de have to y have to bien cuando veo esto estoy hablando de obligación no solamente del verbo have estamos hablando de éstos esta reposición el significado de tener a tener que 7 quiero decir por ejemplo en inglés yo tengo que estudiar debería hay usted si yo quisiera decir no tengo que estudiar debería no sólo para expresar obligación algo es necesario en el presente o en el futuro ejemplos los chicos tienen que estudiar duro de nuevo si yo no pongo esta palabra de dos letras el significado cambia no lo mismo que diga hay jabotón no tengo un perro a que yo diga de poesía chicos tienen que estudiar están ahora bien el único caso donde va a ser diferente en la conjugación del verbo apto va a ser cuando está hablando la tercera persona el singular y ese caso voy a usar la variante el chico tiene que despertarse en las siete en punto de la mañana ok este esquema lo copian en su cuaderno para que lo tengan ya ahí de contenido también aparece en la página 122 de su folleto por si quiere más referencia por lo general vamos a usar habto para decir yo tengo que tal cosa obviamente después de habto tengo que agregar otro verbo acá si no no tiene sentido eso es un sujeto cualquiera de estos o su equivalente y aquí le agregaría otro verbo y cuando estoy hablando de la tercera persona del singular de ella o de su equivalente podría ser she, podría ser my sister, podría ser Gloria, podría ser my mother podría ser he o su equivalente Marco, Julio, Pedro, mi hermano, mi amigo o eat que es un pronombre neutro por ejemplo si yo digo ah el perro tiene que comerse su comida yo diría has to the dog has to eat its food eat its food ok ya he copiado esto vemos aquí otro ejemplo she has to brush her teeth everyday ella tiene que cepillar sus dientes todos ellos don't have to para expresar ausencia de obligación y dice mire absence of obligation cuando algo no es necesario que se realice children don't have to go to school today it's Saturday los niños no tienen que ir a la escuela hoy es sábado o sea que no es obligatorio she doesn't have to eat all the fruits ella no tiene que comerse todas las frutas sin afirmativo usamos aquí el verbo has to aquí usamos have to pero la variación va a venir incluida en la partícula aquí negativa entonces si la afirmativa usamos el sujeto más have to aquí vamos a ver sujeto más don't have to o su variación doesn't have to si es una tercera persona del singular es un verbo más un complemento un complemento es cualquier palabra que me termine la versión por ejemplo cualquiera de estos sujetos usaría don't y después le pondríamos have to we don't have to get up early on Sundays cuando tenemos que levantarnos temprano los niños cuando vamos a usar doesn't cuando hablamos de he, she o it he doesn't have to get up early on Sundays se fijan después de have to usamos un verbo no puedo decir I don't have to school por ejemplo tengo que poner un verbo si voy a hacer una pregunta ahora la única variación va a ser al inicio de la pregunta con el verbo auxilio generalmente voy a usar do si es tercera persona voy a usar dos ejemplo comienzo la pregunta con do mi sujeto puede ser cualquiera de estos cuatro y después diría have to igual con dos para tercer personal singular tercer personal singular es uno de estos tres pasos uno, dos y tres si yo digo Marco y María eso no es tercera personal singular porque son dos es plural entonces no puede ser singular vamos a ver algunas preguntas ¿cómo se respondería? do you have to eat the vegetables? estoy preguntando ¿usted tiene que comerse los vegetales? aquí si contestamos como si fuera una pregunta normal si no yes I do no I don't si fuera negativo si no es la pregunta para él o ella tiene él que comerse los vegetales yes I do no I don't aquí un pequeño tip si la pregunta tiene un pronombre ese pronombre va a aparecer en la respuesta corta el verbo auxiliar que me aparezca en la pregunta me va a salir también en la respuesta la única excepción a esto es las preguntas con you que el pronombre cambia a I o sea yo el verbo auxiliar si se repite y es el mismo y es el mismo no 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 ¡Gracias!